¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cumbia, compadre, cumbia! ¡Madre vez, bailamos bonito por acá esta noche! ¡Excelencia, compadre! ¡Ánimo! Oye, muñequita linda, muñeca preciosa, divina mujer Tiene la impresión divina, muñequita linda que te vio nacer Ahora yo le pido al cielo que te deje linda como eres ahora El hombre que a ti te toque, si ves, tesoro de esa venta de oro Como te recuerdo, en él es muy bonito, en él es lleno de emoción Hasta mi nota vibrante se llena, de celo llena mi acordeón Como te recuerdo, en él es muy bonito, en él es lleno de emoción Hasta mi nota vibrante se llena, de celo llena mi acordeón Fui muñequita linda, muñeca preciosa, divina mujer Tiene la impresión divina, muñequita linda que te vio nacer Ahora yo le pido al cielo que te deje linda como eres ahora El hombre que a ti te toque, si ves, tesoro de esa venta de oro Como te recuerdo, en él es muy bonito, en él es lleno de emoción Hasta mi nota vibrante se llena, de celo llena mi acordeón Como te recuerdo, en él es muy bonito, en él es lleno de emoción Hasta mi nota vibrante se llena, de celo llena mi acordeón Oye muñequita linda, muñeca preciosa, divina mujer Tiene la impresión divina, muñequita linda que te vio nacer Ahora yo le pido al cielo que te deje linda como eres ahora El hombre que a ti te toque, si ves, tesoro de esa venta de oro Como te recuerdo, en él es muy bonito, en él es lleno de emoción Hasta mi nota vibrante se llena, de celo llena mi acordeón Como te recuerdo, en él es muy bonito, en él es lleno de emoción Hasta mi nota vibrante se llena, de celo llena mi acordeón Hasta mi nota vibrante se llena, de celo llena mi acordeón Gracias.